El que le habla es su servidor, el doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Kejila Congregación Hanabe Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos los kadoshim, de todos los santos aquí a visitar la página y bajar, copiar, regalar audios, videos y apuntes. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Voy a compartir un tema médico pero que incumbe mucho con el guardar o no los midpots. El tema es migraña, migraña. Podrá usted decir, amado, escucha, ustedes acá, amados, ajín, amados hermanos, ¿qué tiene que ver un tema médico, como lo he ministrado otras veces, en una Kejila mesiánica? ¿Por qué ministrar un tema médico? Bueno, ciertamente no todas las enfermedades son causadas por demonios, pero muchas sí son causadas por demonios. Ahora, voy a iniciar con mencionar que hay cefalea. Cefalea es un dolor de cabeza, pero la cefalea puede ser un dolor de cabeza transitorio. En este caso, la migraña es un dolor de cabeza pulsátil. Dan pulsaciones. Puede haber náusea, puede haber vómito. Hay fotofobia. Fotofobia es que se tenga uno que tapar la luz porque le molesta la luz a las personas. Hay fonofobia, fonofobia, que es el que se tiene que estar tapando los oídos porque no soportan el ruido. Esos son acompañantes comunes en una migraña. Y podemos decir que se puede caracterizar también una cefalea por depresión. Es decir, que hay cefaleas de diferente tipo. Dolores de cabeza de diferente tipo. Entonces, hay un dolor de cabeza, pues, digamos, puede ser por una infección. Una tifoidea es lo que más da el dolor de cabeza en las infecciones. Una fiebre cualquiera, por un catarro, etcétera, puede dar cefalea, puede dar un dolor de cabeza. Pero cuando es pulsátil y hay náuseas, y hay vómito, y hay fotofobia, es decir, la luz, el molestamiento de la luz, la fonofobia, el problema del ruido. Es decir, que se sienten molestos con el ruido. Estos son acompañantes comunes de una migraña. Ahora, cuando hay un aura, eso es a lo que yo quiero llegar ahorita. Cuando hay un aura precedente al dolor de cabeza, es migraña. Es decir, el aura es lo que nos va a nosotros a dar como Benéis Drael, que se trata de un ataque demoníaco. Esto parece cosa de cuento, pero no, amados. Lo hemos ministrado muchas veces, la oficina pastoral, y hemos encontrado que los casos de migraña son resueltos con la liberación demoníaca. Usted, amado, escucha, encuentra usted el audio de Liberación 1 y 2, y va usted a encontrar cosas extraordinarias que marcan la Torah. Ahora, entonces, aunque no hay mucha diferencia entre una cefalea por depresión, cuando hay un aura, estamos hablando ya que se trata de una migraña como tal. Ahora, ¿qué es el aura? ¿Qué es el aura? Es un aviso antes de el dolor de cabeza. Un aviso antes de el dolor de cabeza. ¿Y qué es el aura? Bueno, los pacientes, perdón por lo ronco que vengo hoy, los pacientes ven como un resplandor, como un resplandor. Y lo mismo, el aura, lo mismo se presenta en la epilepsia. Por eso, después de estar estudiando Torah y de ser médico cirujano, bendito es Yahshua Hamashiach, porque para él es la gloria, encontramos una similitud. No encuentro los síntomas, pero sí encuentro el aura entre la epilepsia, es decir, entre un ataque convulsivo, o sea, una convulsión, y entre la cefalea. Son dos enfermedades muy diferentes, amados hermanos. Una cosa es la migraña y otra cosa es la convulsión o la epilepsia mayor. Después vamos a hablar sobre epilepsia, epilepsia mayor y epilepsia menor, porque hay dos tipos de epilepsia. Pero lo que sí les puedo decir es que en las dos enfermedades se presenta el aura. Entonces le decimos al enfermo, ¿qué es lo que sentiste antes de ese dolor de cabeza tan terrible que te postró en cama por tres días? Vi un resplandor, es decir, como si fuera un relámpago de luz muy intenso, eso se llama aura. En medicina, ahorita vamos a ver qué es lo que científicamente se puede explicar, por qué es ese resplandor. Pero yéndonos nosotros al conocimiento de la Torah, del Brijavashah, de la palabra del eterno Yashua HaMashiach, es un ataque demoníaco, amados. Ahora, la fisiopatología, la fisiopatología nosotros cuando hablamos como médicos de fisiopatología es causa de, la causa de la enfermedad. La fisiopatología de la migraña, quizá dicen los grandes científicos, y grandes, eso es un decir, se relacione con el neurotransmisor serotonina, que también tiene un factor importante en la depresión. Es decir, que cuando baja la serotonina o la dopamina, pero en este caso la serotonina, vamos a hablar de ella, viene una depresión. Ahora, analicemos por qué viene una depresión, generalmente es amargura, resentimiento, falta de perdón, y eso da cabida a demonios, a demonios. Ciertamente los demonios, y el eterno Yashua HaMashiach los reprenda, y los reprendemos en el nombre de Yashua HaMashiach, pueden causar todos estos síntomas. Entonces, los síntomas también pueden causar, lógico, las causas de la enfermedad, pero no como una constante. Es decir, que se ha medido la serotonina en pacientes migrañosos y está normal, y en otros pacientes está disminuida. Ahora, eso quiere decir que no entonces es un factor del 100% constante la serotonina. No recuerdo si ya hemos hablado de depresión, pero vamos a incluir este tema en todos esos estudios que voy a estar dando cada miércoles. Entonces, es importante conocer todo esto porque un paciente se puede ahorrar muchas visitas al médico y mucho dinero en medicina para la migraña. Esto es algo muy importante. Ahora, en la migraña, en el ataque migrañoso, se puede inflamar el nervio trigémino. El nervio trigémino se dice trigémino porque tiene tres raíces. La raíz de arriba es la que mueve las cejas. La raíz de en medio es la que mueve el maxilar superior. Y la raíz de abajo es la que mueve el maxilar inferior. Entonces, es el trigémino. Cuando una persona tiene parálisis facial que se le va a la boca de lado, es porque el nervio fue inflamado. Puede ser por un virus o lo que llamamos nosotros un resfrío, vamos. Pero no un resfrío de infección, sino que la persona haya estado caliente haciendo algo en la cocina, de repente abre el refrigerador o sale a la calle y le da el aire frío. Bueno, eso se presenta en ese tipo de situación, la parálisis facial. Que también, amados, hemos orado, bendito, yashua ha-mashiach, por muchos que han tenido parálisis facial y yashua es el que sana, no el hombre. Amén. Ahora, ¿cuándo se va a presentar realmente o en qué edad se va a presentar realmente la migraña? Se presenta en la adolescencia, es muy raro ver a un niño con migraña y se presenta en la vida adulta temprana. ¿Qué es eso de vida adulta temprana? De unos 25 a 35 años. Esa es una vida adulta pero es joven todavía la persona. También se presenta visión borrosa, hasta pérdida de la visión por horas o días. Eso no es normal, amados. Eso no es nada normal. Es decir que si alguien se come unos, no dijera yo, unos tacos de res, aleluya, kosher, pero llevan bacterias, entonces se va a infectar y sí, pues lógico, le va a venir una infección, valga la redundancia, pero van a entrar bacterias y se va a infectar. Pero esto de la migraña, ¿cómo te lo puedes explicar? No tiene una explicación lógica, valga la redundancia. De repente la persona está así y de repente ve un resplandor y de repente le toma el dolor de cabeza, no puede ver, lo tienen que a veces, hemos tenido que a veces que se va a infectar.